Iggy Azalea revela su opinión sobre Ariana Grande y un video se hace viral de Niall Horan supuestamente besando a un hombre. ¿Qué tal amigos? Empecemos con Iggy. Durante el festival de música iHeartRadio este pasado fin de semana, un reportero le preguntó a las raperas sobre su experiencia trabajando con Ariana Grande, dado que recientemente todo lo que se ha dicho sobre Ari en las noticias han sido críticas. Se ha hablado mucho sobre su supuesta arrogancia y comportamiento de diva. Pero Iggy defendió a Ari. Ella fue muy dulce conmigo. Ella tiene una personalidad fuerte y quizás la gente la han malentendido por eso, pero yo encuentro que ella tiene un corazón muy bueno. Evidencia de que no podemos creer todo lo que se diga en el internet. Pero a la vez, el terapista de Ariana renunció a su trabajo esta misma semana. Él dice que es porque se ha cansado de Ariana y lo difícil que es trabajar con ella. Solamente deja que la fotografíen del lado izquierdo en cierta luz. Ella es grosera con sus fans. Ella se obsesionaba con su cabello al punto de teñírselo cada tres días. Y su cola de caballo es falsa. No sabemos si estas alegaciones son reales o no, pero lo encontramos extraño que un terapista profesional declare estas cosas privadas sobre Ariana. Mientras tanto, este video tomado en Las Vegas se ha hecho viral entre Directioners por todo el mundo. Niall Horan estuvo celebrando sus cumpleaños en Las Vegas hace una semana y un fan secretamente tomó este video de baja calidad donde se ven a Niall Horan y el compositor Julian Bunetta juntos. Y algunos han interpretado el video como uno donde Niall besa a Julian. Niall tuiteó, Todos esos rumores me hacen reír. Yo creo que los dos simplemente estaban tratando de conversar en un club con mucha bulla y estaban hablando directamente al oído de la otra persona. Y eso es todo, no boca a boca. Pero ¿qué piensan ustedes? Estaba Niall besando a un hombre. Y si sí, ¿qué importa? ¿Y creen que lo que dijo Eggie sobre Ariana es cierto? Déjenme saber abajo o en Twitter. Yo soy Miriam Issa y hablando de Eggie, no se pierdan los mejores momentos de su nuevo video muy escandaloso con Jennifer Lopez, Booty. Y para su dosis diaria de Hollywood, suscríbanse a Clevver TV.